Compañeras y compañeros, antes que todo... Antes que todo, queremos enviar desde acá... Un saludo solidario y revolucionario a nuestro comandante, presidente Hugo Chávez. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! 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 De otra manera, aquí está el pueblo bolivariano, en esta plaza histórica, en la capital de la República, en la cuna de Simón Bolívar, diciéndole a los gringos que Venezuela se respeta. ¡Diciéndole al imperialismo norteamericano, que no le tenemos miedo! ¡Aquí están los hijos de Bolívar! ¡Nuestro pueblo ha dado contundentes demostraciones de combatividad y de movilización en defensa de la patria! ¡La administración norteamericana, el imperialismo yanqui, pretende imponernos sanciones! ¡El imperialismo norteamericano pretende imponernos sus leyes! ¡Desde acá le volvemos a decir al imperialismo norteamericano, al gobierno norteamericano, que no le tenemos miedo! ¡Que nosotros somos un país que se respeta! ¡Nosotros trabajadores, consejos comunales, obreros y el gobierno bolivariano! ¡Estamos, junto a todas las organizaciones del pueblo y los partidos de la revolución! ¡Estamos aquí en la calle, repudiando de manera contundente las pretensiones norteamericanas de imponer sanciones contra nuestro país! ¡Estamos aquí en la calle, desde el mismo momento que se impusieron las sanciones, ¡Nuestros trabajadores petroleros se han expresado en sus áreas operacionales! ¡Valga desde aquí un saludo a todos los obreros petroleros! ¡Desde acá un saludo a todos los trabajadores de la costa oriental del lago, los trabajadores de la faja petrolífera, ¡Nuestros trabajadores y trabajadoras se han volcado a la calle para decirle al pueblo y para decirle al mundo ¡Nuestros trabajadores que cuenten con que los hombres y mujeres de la nueva PDVSA sabrán defender las conquistas sociales junto a nuestro pueblo! ¡El pueblo venezolano desde el mismo momento del anuncio de las sanciones se ha expresado en apoyo a nuestro país, a nuestra revolución, a nuestra empresa! ¡Queremos indicar desde aquí un saludo a todo el pueblo venezolano que se ha movilizado en apoyo a la industria petrolera! ¡Sin embargo, debemos poner las cosas, debemos explicar, debemos explicar al pueblo, debemos explicar al pueblo cuál es la dimensión del problema, que nadie vaya a creer que tenemos un problema personal con nadie, se trata de que pretenden cobrar al comandante Chávez nuestra política petrolera que ha sido soberana y ha sido en favor del pueblo! ¡Es importante que todos sepamos que el imperialismo norteamericano es un gigante, un gigante con pies de barro, como ya lo decía el camarada Mao Zedong, es un gigante con un serio problema energético, necesitan petróleo, necesitan todo el petróleo del mundo! Por eso, por eso, la administración norteamericana, esta y la anterior administración, han emprendido una ofensiva contra los hermanos países productores de petróleo. ¡Valga desde aquí un saludo a los países miembros de la OPEP, desde acá, desde Venezuela! Los hermanos países de la OPEP, bajo el liderazgo indiscutible de Venezuela, hemos fortalecido un instrumento de defensa de nuestros intereses nacionales. Es por esa razón que el imperialismo invadió a Irak, es por esa razón que el imperialismo asedia a Irán, es por esa razón que el imperialismo bombardea a Libia, y es por esa razón que el imperialismo hostiga a la República Bolivariana de Venezuela. Por otra parte, hay que estar claros que Venezuela es una potencia energética a nivel mundial. Somos el país con las mayores reservas de petróleo del planeta, y esa reserva ha sido producto del trabajo consecuente del presidente Chávez y nuestra política petrolera. Es allí el problema. Los Estados Unidos quieren todo nuestro petróleo. Los Estados Unidos nos han agredido permanentemente en busca de nuestro petróleo. Estas sanciones que hoy nos imponen no es la primera agresión. Yo debo recordar que una vez que el presidente Chávez promulgó la ley orgánica de hidrocarburos, y asumió el control de nuestra industria petrolera contra nuestro país y nuestro presidente, se dio un golpe de Estado, aunque Estado por el imperialismo norteamericano. Yo debo recordar que una vez que derrotamos el golpe de Estado, el imperialismo norteamericano impulsó el sabotaje contra nuestra industria petrolera. Pero aquí viene la lección, el imperialismo no subestima. En el golpe de Estado, el pueblo recuperó el poder y trajo al presidente Chávez en la revolución del 13 de abril. Y en el año 2002 y 2003 se volvieron a equivocar porque el pueblo venezolano supo derrotar el sabotaje petrolero junto a nuestro pueblo, junto a nuestras fuerzas armadas, y supo decirle al imperialismo que el petróleo es de los venezolanos, que el petróleo es para los venezolanos. Las agresiones contra PDVSA no son cualquier agresión. Las agresiones contra PDVSA es una agresión contra nuestra empresa nacional, es una agresión contra todo el país, es una agresión contra todo el pueblo. Por eso nuestro pueblo se ha volcado a defenderse industria petrolera. Esta industria petrolera ya no es la PDVSA de la Cuarta República entreguista y vendida al capital transnacional. Hoy es una empresa que está en manos del pueblo y es una empresa comprometida con la revolución bolivariana y es una empresa comprometida con el presidente Chávez. De manera tal que ahí hay elementos fundamentales para entender la acción de los Estados Unidos. Quieren nuestro petróleo y nosotros estamos definidos, estamos decididos a defenderlo hasta las últimas consecuencias. Por otra parte, hay que saber, entender que la revolución bolivariana ha rescatado el petróleo para ponerlo al servicio del pueblo. Ahora el petróleo es un instrumento de liberación. Ahora el petróleo está al servicio del pueblo. Ahora el petróleo construye salud, educación, vivienda. Ahora el pueblo trae justicia para todo nuestro pueblo. La oligarquía venezolana, la oligarquía venezolana tuvo siempre el petróleo bajo su control. De allí hacían grandes negocios. De allí se habían convertido en agentes del imperialismo. La oligarquía venezolana estaba entregando nuestras riquezas naturales, estaba entregando nuestro petróleo. Esa burguesía pitillanque y entreguista que no fue capaz ni siquiera de respaldar la digna posición de nuestra Asamblea Nacional. Esa burguesía que nos odia, nos odia porque se le acabaron sus negocios en Venezuela. Nos odia porque ahora el petróleo es para el pueblo. Esa burguesía, esa oligarquía, esos partidos de la Cuarta República, les aseguro que más nunca volverán a Venezuela. Nuestro pueblo ha adquirido mucha conciencia. Nuestro pueblo ahora sabe que el petróleo le pertenece. Esta gran manifestación tiene un alto contenido popular. Esto no es una manifestación de PDVSA. Esto no es una manifestación del gobierno. Esta es una manifestación del pueblo venezolano. Nosotros, desde el gobierno bolivariano, sabemos que contamos con el pueblo venezolano. Sabemos que el comandante Chávez tiene el apoyo mayoritario de todo el pueblo. Sabemos y estamos confiados que daremos esta nueva batalla, como siempre la ha dado el comandante Chávez, con mucha dignidad, con mucho valor y con mucha interesa. Nosotros, compañeros, tenemos que valorar el alcance de estas sanciones. Fueron tres sanciones impuestas para tratar de paralizar nuestra industria petrolera. Pero, señores imperialistas, siguen subestimando la revolución bolivariana. Son tres las sanciones de los gringos. La primera de ellas, nos dicen que no vamos a poder usar los dineros del Exib Bank de los Estados Unidos. Señoras y señores imperialistas, hace tiempo no usamos el dinero de la banca norteamericana. Hace tiempo que no dependemos de ellos. Pueden llevarse sus bancos, pueden llevarse sus auxilios financieros. No los necesitamos. Somos soberanos. Y hemos construido un mundo, unas relaciones multipolares que nos permiten apoyarnos. En otros, han dicho que no vamos a poder acceder a los contratos del gobierno norteamericano. Señores norteamericanos, hace tiempo no tenemos contratos con el gobierno norteamericano. Ahora somos un país soberano. Nos han dicho que no nos van a suministrar tecnología. Pues bien, ya evaluaremos. Ya evaluaremos el impacto de esa medida. Pero desde hace tiempo, nos estamos nosotros organizando y dirigiendo para tener el soporte tecnológico de otros países hermanos, de otras empresas, para ser plenamente soberanos en el manejo de nuestra industria petrolera. Nuestro gobierno es un gobierno responsable. Yo quiero que esto quede bien claro. Nosotros no vamos a dejar arrastrarnos a una provocación de la ultraderecha norteamericana. Nosotros somos el país agredido. Nosotros evaluaremos qué iremos a hacer con este tema de las sanciones. Todo a su tiempo. Aquí hay, atención, una noticia, un tuit del comandante Chávez. Leo Chávez Candanga. Un abrazo revolucionario a todos y todas. Allá en la histórica plazo Leari. En la pasión patria desbordada, Venezuela se respeta. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Venezuela se respeta! ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Otro tuit! ¡Otro mensaje del comandante! ¡Oído Chávez Candanga! ¡Allí están las mujeres y las madres heroicas de Venezuela! ¡Vayan mil besos y abrazos desde mi corazón para todas! ¡Venezuela se respeta! ¡Otro tuit han sido creyentes y las mujeres y las madres tropicas de Venezuela! ¡Venezuela se ap Deixa la revolución bolivariana! ¡Otro tuit del comandante Chávez! ¡Cávez! ¡Chávez Candanga! ¡Todo el que se sienta venezolano, únase a nosotros en la defensa de la soberanía patria! ¡Ez! Está muy claro entonces, no se trata como dice la oligarquía pitiyanque y entreguista, como dicen los medios de desinformación, que fue que el imperialismo no quiso hacernos daño, no, el imperialismo nos tiró con todo, lo que pasa es que este es un país y es una empresa que ya no necesita del imperialismo norteamericano, que nos hemos preparado, que nuestro país hoy está más fuerte que nunca, de ahí la importancia de nuestras relaciones internacionales con la República Popular China, con la Federación Rusa, con Suramérica, con el Caribe, con Centroamérica, hoy somos soberanos y nos relacionamos con quien queramos a nivel mundial. Entonces, nos querían hacer daño, pero no pueden hacerla, porque nos hemos preparado para defender nuestra soberanía. Ellos quieren que nos apresuremos. Nosotros todavía no hemos hecho nada, hemos dado una respuesta política, hemos dado una respuesta popular, contundente, significativa, está clara que la mayoría de los venezolanos defienden la soberanía, defienden la revolución bolivariana, defienden a la nueva PDVSA. Todos debemos estar unidos en defensa de nuestra soberanía en la pasión patria. Venezuela es un país que tiene unas profundas raíces históricas antiimperialistas. Hay que recordar que fue en esta capital donde se inició la guerra de liberación y de independencia, la guerra contra el imperialismo español. Hoy día, nuestro país es ejemplo a nivel mundial de la posición digna antiimperialista, de la defensa de la soberanía de los pueblos y la defensa de la autodeterminación de todos los pueblos del mundo. No puede nadie venir a imponernos, con quien nos relacionamos, con quien tenemos relaciones. Nosotros nos relacionamos con todo el planeta, con todos los países, y en particular con los países de la Organización Productora de Petróleo, OPEP. De manera tal, compañeros, que es una clara y abierta posición de nuestro gobierno en defensa de la soberanía nacional. A lo interno, un mensaje muy importante, nuestra política petrolera ha logrado rescatar al petróleo en beneficio del pueblo. Eso no es cualquier cosa. La política petrolera, el presidente Chávez, ha logrado tener el control de toda la industria petrolera. La política de plena soberanía petrolera, nos ha permitido recuperar para ustedes, para sus hijos y para el futuro, la inmensa riqueza petrolera que tenemos en Venezuela. Las políticas de nacionalizaciones, la nacionalización de la faja petrolífera del Orinoco, la nacionalización de todas las empresas petroleras, el avance sostenido en la expansión soberana en nuestra industria petrolera, es una muestra clara de que el gobierno bolivariano ha tocado intereses norteamericanos. Hoy día, las empresas transnacionales que salieron del país, la ExxonMobil, la ConocoPhillip, pretenden cobrarnos en los Estados Unidos nuestra posición soberana en rescate del inuncia de la industria petrolera. Hoy día, hoy día, los sectores que ayer hacían negocios que se robaban los dineros del pueblo, tienen una campaña sistemática contra nuestra industria petrolera. Ante eso, tenemos que estar alerta. Dicen cualquier barbaridad sobre nosotros. Dicen que nuestra industria petrolera está quebrada, que no sirve, que sus trabajadores no tienen capacidad. Se la viven atacando a nuestra empresa petrolera porque entienden no solamente que está en manos del pueblo, sino que es un claro instrumento del ejercicio de la soberanía sobre nuestra industria petrolera. Es PDVSA una herramienta de la liberación. Es PDVSA una herramienta de la transformación revolucionaria. Nosotros lo hemos dicho, vamos a conducir a nuestro país hacia el socialismo. Vamos a llevar a nuestro pueblo hacia su liberación. Y para eso necesitamos el control pleno, como hoy día lo tenemos, de nuestra industria petrolera. Para que todos los recursos a la industria petrolera vayan al pueblo convertido en las misiones. Vamos a enviar desde aquí un saludo a todos los misioneros y las misioneras. La misión Barrio Adentro, la misión Rivas, la misión Sucre, la misión Che Guevara. De eso se trata la misión Robinson. Nuestras madres del barrio, todas las misiones de la revolución. Es una batalla con un fuerte contenido internacional de defensa de nuestra soberanía, pero internamente es una batalla por la liberación y la justicia social. Utilizar los dineros del petróleo en beneficio de nuestro pueblo. Compañeros y compañeras, han ustedes hoy han cubierto una extraordinaria jornada de pasión patria, una jornada de movilización extraordinaria. Cuenten ustedes que el gobierno bolivariano, nuestro presidente Chávez, tiene la firme determinación, como así lo ha hecho siempre, de defender los intereses de la patria, para defender los intereses del pueblo venezolano. Siguen los tuites del presidente. Otro Chávez, Candanga. Allí tienen pues al pueblo venezolano, a sus trabajadores, demostrando de lo que son capaces cuando la patria se ve amenazada, y ahora venceremos. Compañeros, entonces, hoy se ha cumplido una jornada extraordinaria. Es importante llevar esta discusión a todos los rincones del país. Que no se confunda a nadie, que nadie se deje confundir por el enemigo. Acá tenemos la determinación clara de defender nuestra soberanía hasta sus últimas consecuencias, como siempre ha hecho la revolución bolivariana. Aquí se han dado batallas más duras, aquí se derrocó un golpe de Estado, aquí se derrocó el sabotaje petrolero, aquí se derrocó la guarimba de los cobardes que ni siquiera apoyan a Venezuela contra el imperialismo norteamericano. Aquí es un pueblo consciente que está fogeado en todas las batallas necesarias para la construcción de nuestro futuro, nuestro propio futuro, que lo estamos construyendo los hombres y mujeres del pueblo de Venezuela. Hoy la jornada ha sido extraordinaria. Vamos los trabajadores a seguir una profunda discusión de todos estos temas, a seguirnos preparando para nuestras respuestas de dignidad, de coraje y de valentía hacia las agresiones norteamericanas. Nuestro pueblo todo, nuestras organizaciones revolucionarias, el Partido Socialista Unido Venezuela, todos los partidos del pueblo patriótico y todos los hombres y mujeres dignos de nuestro país están bajo el liderazgo del comandante Chávez diciéndole a los gringos que Venezuela se respeta, diciéndole a los gringos que con nosotros no van a poder imponernos sus sanciones. Compañeros trabajadores, en nombre de todos los compañeros que me acompañan, nuestros diputados revolucionarios, nuestra dirección del Partido Socialista Unido, nuestros ministros bolivarianos, nuestro pueblo, hombres y mujeres, en nombre de nuestro comandante Chávez, el llamado es de unidad, unidad, más unidad del pueblo venezolano para enfrentar a nuestros enemigos. Nuestro llamado es a la movilización, mantenernos movilizados, atentos y discutiendo sobre estas agresiones del imperialismo norteamericano. Tenga la certeza, el mundo, que nosotros vamos a defendernos intereses, los intereses del pueblo venezolano con las botas puestas, bien puestas, como siempre lo hemos hecho. Desde acá, desde Caracas, la cuna de Bolívar, le decimos al mundo que venceremos, que viva el comandante Chávez, que viva el pueblo venezolano, Venezuela se respeta, patria socialista, o muerte, venceremos.